En este palacio urbano madrileño del siglo XVIII, perteneciente al marqués de Matallana, fue donde el marqués de la Vega Inclán hace casi 100 años, en 1924, fundó el Museo del Romanticismo. Una casa-museo que, a través de la recreación de ambientes, nos permite entender cómo viviría una familia de la alta burguesía en este periodo, que en España coincide con el reinado de Isabel II, de 1833 a 1868. Subiendo a la planta noble, conocemos cómo serían estas estancias, de las que el centro de la vida pública serían el salón de baile y los antesalones donde se exhibe la decoración y el mobiliario más suntuoso, y los instrumentos musicales reflejan la importancia de la música en esas veladas románticas. Por otro lado, hay estancias para la visita, como la salita, y otras de carácter más privado. Una sala de juego de niños, el comedor, o el oratorio presidido por el Gregorio Magno de Goya. Las piezas nos sugieren, además, un recorrido temático para comprender el movimiento romántico, su contexto histórico y político, y esa nueva concepción de la figura del artista. Destaca el género del retrato, con obras de Federico de Madrazo, Carlos Luis de Rivera, Antonio María Esquivel, o mujeres como Rosario Béis. Y también las vistas arquitectónicas, ruinas, pintura de paisajes con esa naturaleza sublime, y el orientalismo y fascinación por lo exótico que encierran estancias como el fumoá. Además, la literatura y el teatro tuvieron un papel fundamental en la difusión del ideario y los grandes temas románticos. Tenemos a Larra en su gabinete, rodeado de bécquer, zorrilla y una amplia galería de retratos de autores, literatos y actores de la época. En esta colección tan heterogénea, con pintura, escultura, dibujo y estampa, mobiliario y artes decorativas, también sobresalen los abanicos, como este de la escritora Carolina Coronado, litofanías, ingenios ópticos, miniaturas y fotografía, que precisamente nace en el siglo XIX. El Romanticismo es un movimiento fundamental para entender el mundo contemporáneo. Os animamos a conocerlo en la calle San Mateo XIII y descubriendo nuestras exposiciones, actividades y conciertos. Además, siempre podéis acabar la visita en este pequeño remanso de paz, que es el Jardín del Magno de Dios.